Enrique Iglesias y su familia lamentablemente se encuentran de luto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Sin lugar a dudas la situación mundial de salud ha impactado fuertemente a todo el mundo, incluso a las celebridades, pues muchos de ellos han atravesado por pérdidas irreparables gracias a este malestar. Tal es el caso de Enrique Iglesias, pues él y su familia se encuentran de luto en estos momentos. Hace menos de un mes, Enrique Iglesias y su familia estaban de luto, ya que él y su familia atravesaron por un trago bastante amargo. Esto porque falleció su padrastro, el señor Carlos Falcó, que falleció por este malestar. Y es que ahora se confirma el fallecimiento de otro ser querido de la familia Iglesias. Y es que la abuela de sus medios hermanos, Miguel, Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo, ha fallecido. Se trata de la pérdida de Paula Bacher, madre de la esposa de su papá, Julio Iglesias, Miranda Ricksburger, quien perdió la vida a causa de una larga enfermedad, de la cual hasta el momento no se dieron más detalles. Ante esto su padre dedicó unas emotivas palabras, además que cabe mencionar que fueron bastante desgarradoras para su suegra. Estas palabras dicen, en estos tiempos donde la vida se para, como si quisiera decirnos lo frágil que somos. En estos tiempos donde se van seres queridos, sin apenas poder decir gracias, por tantas cosas, por tantos momentos inolvidables, sin ni siquiera poder decirles adiós y sin ni siquiera poder cogerles la mano en la despedida, para poder decir gracias, 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 gracias. Aunque no es nada común que el padre de Enrique Iglesias haga uso de sus redes sociales, esto pues para emitir cuestiones personales, en esta ocasión realmente lo ameritaba y expresó todo su sentir para las personas que han sufrido algún tipo de pérdida de algún ser querido. Además de las primeras palabras, él manifestó, Para todas las familias que han sufrido pérdidas de alguien queridísimo, y para todas las familias que están sufriendo esta terrible soledad, mi cariño para siempre. Por su parte, Cristina Iglesias, media hermana de Enrique Iglesias, también rindió tributo a su abuela, con una tiernísima imagen en la cual aparecen ella y sus hermanos con su abuela. El cantante Julio Iglesias pues rara la vez utiliza su cuenta de Instagram, pero cuando lo hace, lo hace para comunicarse directamente con sus fanáticos, y quien sabe algo tiene, que justo las palabras que nos dice caen en el mejor momento. Este martes, él compartió un largo mensaje para enviar un comunicado de esperanza, en estos tiempos tan difíciles que todos estamos pasando. Además, Julio Iglesias nos recordó una canción suya, la cual dice, Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y es que Julio Iglesias lo está viviendo en carne propia, él sabe lo que es sentir la pérdida de alguien querido. Y pues como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, en estos momentos, es donde la familia debe de estar mucho más unida que nunca. Así que el hecho de que haya fallecido su suegra, en estos momentos, ha de haber sido bastante fuerte para él. Por su parte, las gemelas Victoria y Cristina, las más famosas de los cinco nietos Iglesias, le rindieron homenaje en sus redes sociales, rescatando varias fotografías, las cuales fueron tomadas durante su infancia. En su cuenta de Instagram, Cristina afirmó, Anoche el cielo se ganó un nuevo ángel. Te quiero, Oma. Por su parte, Victoria, en su propio perfil, mencionó, Sé que siempre velarás por nosotros. Siempre te querré, Oma. Pero como hemos dicho, no todas son malas noticias. Y para animar a sus seguidores en estos tiempos tan difíciles, el cantante español Enrique Iglesias, publicó en su cuenta oficial de Instagram, un video en el cual aparece con su bebé, la pequeña Mary, mejor conocida ya como Masha. Y es que esta es la primera vez que el cantante muestra el rostro de su bebé. En este video se ve a la bebé en el regazo de Enrique Iglesias, bailando al ritmo de la popular canción, We Are Young. Y pues bueno, como era de esperarse, este video ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones. Y obviamente miles y miles de comentarios halagadores. Las opiniones acerca de esta bebé coinciden en una cosa, y esto es, lo preciosa que está la bebé. En cuanto a sus rasgos físicos, las opiniones pues sí están divididas. Algo que podemos notar de la bebé de Enrique Iglesias, es que ella tiene los ojos muy, pero muy azules, además de que es bastante rubia. Muchos han mencionado que ella es idéntica a Ana Kurnikova, la pareja de Enrique Iglesias. Pero pues también si la ves así como que detenidamente, sí es muy parecida a Enrique Iglesias. Así que dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿A quién crees que se parece más esta bebé? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para mantenerte siempre bien entretenido y bien informado. Si quieres que hagamos un video especializado en alguna noticia que viste por ahí o acerca de tu artista favorito, déjanos tu nombre aquí abajo en los comentarios y nosotros nos encargaremos de buscar toda la información. Nos vemos muy pronto. Bye.